¿Qué tal queridos amigos del Pregón del Sur? ¿Cómo les va? Hoy estoy con un invitado que si bien este es un canal de historia, también es un canal educativo y por eso queremos empezar a ampliarlo a otras disciplinas de la educación. En este caso, con César Arrigo que es estudiante del profesorado de física y de química también y va a traer un experimento que sirve para entender algunas cuestiones de su materia. ¿Qué tal César? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Fabián? Muchas gracias por la invitación. Entonces, lo que queremos hacer en este experimento es demostrar cómo dos productos se convierten en reactivos generando una reacción química. ¿Y eso va a impulsar un cohete? Esta reacción va a generar un producto que va a impulsar un cohete hacia arriba. Bien, bueno, vamos a ver el video entonces. Vamos a ver el video. Lo que estamos por hacer con Olimpia es lo que ya hicimos, una botella. Ella es Oli, la que participa siempre con el experimento. Esto consiste en una botella de Coca-Cola de medio litro que después vamos a ir mostrando como la terminamos de crear. En este encuentro es hermoso. Usamos la botella, después una cartulina como cono y papel maché después pintado y hemos mostrado que me gusta después. En realidad lo que va a suceder acá es que tenemos acá el bicarbonato de sodio ya envuelto en un papelito, tenemos acá más bicarbonato de sodio, el bicarbonato de sodio y el vinagre de alcohol o cualquier otro tipo de vinagre, que sea ácido, puede ser, incluso un jugo de limón, va a reaccionar con el bicarbonato de sodio y va a liberar un gas. Ese gas va a generar cierta presión hasta que en un momento la parte más débil, que en este caso va a ser el corcho de la botella, va a salir disparado. Por una ley de Newton, acción y reacción, esto va a salir disparado hacia arriba. Bueno, ahora lo que vamos a hacer con Olimpia es colocar el vinagre adentro de la botella, no olvidemos que esto es una botella con Coca-Cola de medio litro. Vamos a colocar el vinagre, Olimpia por favor, es mi ayudante. Echale. Bueno, es aproximadamente medio vasito. Ahora lo que vamos a hacer es con cuidado, sin que se nos rompa el papel, colocar el bicarbonato de sodio adentro de la botella. ¿Por qué no se rompe el papel? Porque si se rompe comienza a reaccionar. ¿El qué? El bicarbonato de sodio con el vinagre comienza a reaccionar antes. ¿Así? Exactamente, y sale volando. Dejamos un poquitito de hilo para ahora apretarlo con el corcho. El corcho yo le puse un poquito de cinta para que quede más presionado. Ahora ajustamos bien. Ahora, para darlo vuelta, el vinagre va a comenzar a disolver el papel y va a comenzar la reacción, liberando los gases que va a generar la presión, lo cual va a hacer que este corcho sea despedido. Bueno, acá es una base sencilla que hicimos, siempre tenemos que tratar de que el corcho quede a una distancia de unos 10-15 centímetros del suelo, para que pueda producirse bien el despegue y no que el corcho esté tocando el piso. Ahora vamos a colocar después las alitas, de manera que el corcho pueda salir despedido. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado este video, si quieren ver más videos como este, pueden suscribirse. ¡Gracias! 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 Este es todo lo que sos. ¡Ah! pero él hace el sacrificio por mí y eso es un amigo ahí el proceso de rescate del apolo 5 que se había quedado incrustrado los rescatistas han logrado la misión desde marte fueron a buscar el cohete que casi llega a la luna ahí están los rescatistas bajando ah ah Gracias por ver el video.